Mucha gente me dice Che Alejandro, no se olviden del temazo desde el abismo Ah, desde el abismo, de la película, sí Por favor Yo creo, y lo he dicho en programas que hice Que la única persona que podía darle ese toque tan especial a ese tema Sos vos Bueno, fue una experiencia muy linda Porque tuve que leer el libreto de la película Desde el abismo, que está basada en la vida de una alcohólica Sí, 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 en el informe lo tenemos Que Telma Viral hizo su papel Y aparte fue una película que, no sé, la vieron un millón y medio de personas En unas épocas donde por ahí el cine argentino no tenía el apoyo que tiene ahora Y sí, fue un gran éxito Leí el libro y escribí la canción con Mariano Barabino Y bueno, y el arreglo lo hizo Oscar Cardoso Campo Y creo que quedó precioso Porque la canción creo que refleja un poco el dramatismo de la historia Y el arreglo de piano que hizo Oscar Cardoso es divino Y bueno, y fue disco de oro también Perfecto Bueno, hay gente que me lo está pidiendo Lo tenemos Está Tormenta en el teatro Ahí explica un poco esta historia Así que lo vamos a compartir al número dos Por favor Muchísimas gracias Quiero cantarles una canción muy especial para mí Una canción que escribí allá por el año 82 Para una película que tuvo muchísimo éxito Un papel fantástico de Telma Viral en el cine Y lo importante de esta historia es que es una historia real La historia de una mujer que descendió al profundo abismo del alcohol Resurgió de sus cenizas Contó su historia al mundo Su historia fue llevada al cine Y yo tuve el honor de cantar este tema Que no es una canción de amor a un hombre como muchos creen Es una canción de amor de una madre a su hijo Porque esta mujer le sacan a su hijo De su lado y para recuperarlo Para criarlo De ahí saca las fuerzas para curarse Y en los tres minutos que dure esta canción Quiere explicarle a un niño cosas tan difíciles Como la soledad Como la angustia de estar perdido En el avión Quiero contarte este amargo dolor Cómo decirte que extraño tu voz Cómo explicar que es difícil vivir Solo quisiera que estés junto a mí Verte jugar y verte reír Gota tras gota de mí me olvidé Y siempre tus ojos preguntan por qué Desde el abismo es todo tan gris Es mi manera de sobrevivir Quiero olvidar Quiero volver a empezar Ay, si yo fuera capaz de luchar Y tu alma de niño me hiciera volar De tantas cosas podría escapar Si me enseñarás tu forma de amar Quiero contarte este amargo dolor ¿Cómo decirte que extraño tu voz ¿Cómo explicar que es difícil vivir? Solo quisiera que estés junto a mí Quiero olvidar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!